¡Suscríbete! 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 Armas que realmente no ocupo para nada Vamos a abrir otro Perfecto Otro raro Vamos a ver que nos puede tocar Algo legendario Cañón largo Muy bien Muy bien Común Y raro Me sirve para limpiarme el culo Perfecto Vamos con el suministro Común A ver Común Perfecto Raros Comunes Ok Vamos a abrir otro Perfecto ¿Cuántos criptos me quedan? Ahorita voy a checar cuántos me quedan Ok Común Legendario Masacre Muy bien Muy bien No me quejo Ok Me quedan 271 criptos Ok De 400 me gasto ya Me gasto la mitad Más o menos Este Si ya casi me gasto la mitad de esto A ver Vamos a abrir otro de 10 Vamos a abrir otro de 10 Hoy vamos a ir moderando Van casi 3 minutos de gameplay Tampoco acuérdense que estos videos No quiero hacerlos tan largos No los quiero hacer tan tan largos Solamente pues Ir abriendo rápido Para ver que nos puede tocar Aquí nos tocó una mierda Así que vamos a pasar Al suministro raro A ver si nos puede tocar algo épico Otra cosa épica A ver Raro Común Y común Ok bueno Ese Porque tengo que admitir que Ese Ese como flag Esa temática corporal Nomad Está bastante bueno Y me regalan 3 criptos extra Perfecto A ver Nos quedan 2 Vamos a abrir uno de 10 A ver Perfecto Por favor dame algo Dame algo Una mariposa Algo común 3 A la madre Que mierda Es esto Ok Ok vamos para el otro Vamos para el otro Vamos para el otro Ok perfecto Vamos al otro Ok raro Un legendario Muy bien Y una tarjeta de vista Que está de visita Perdón Que está bastante bueno Que me quedan 200 criptos Está chido Está chido Esta tarjeta de vista Ok Está chido Está bueno Está bueno A ver Vamos a abrir uno común Espero que no me toque Tan mierda Como el que me pasó Como fue el pasado Como un Puta Puta Bueno una ejecución Pero me vale madre Realmente Esos gestos Realmente me valen madre Realmente no me importan Los gestos Sinceramente Yo jamás le pongo gestos A mi personaje Jamás le pongo un gesto Vamos a abrir otro 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 común Vamos a ver que onda A ver Vamos 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 Si si Lo que a mí un gesto Me vale madre Ninja Una calcuma niña Y un camuflaje Árido Para la VMP Ok perfecto No me tocó una mierda Vamos con el suministro Raro A ver si nos toca Algo épico A ver Raro Raro Ok Legendario Muy bueno Juega con Púas Me vale madre Ok 156 criptos Uy 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 Uno común Uno común Ok vamos con uno común A ver Puma Calcuma niña El camuflaje Está bien Cularo legendario Uuu Muy buena Ese legendario Ese legendario Ese camuflaje Si está muy chingón Braza Está muy chingón Ese camuflaje A mí la RK500 Si la suelo ocupar De vez en cuando Unas partidas Luego que me meto Con la pura RK500 Muy buena esa arma La verdad Ok Muy bueno No me quejo No me quejo Vamos a ver otro común Igual nos toca algo Legendario Igual acá chingón A ver Algo chido Verga Ok Vamos Vamos con el raro A ver Común Raro Hoy está muy buena Su tarjeta de visita Y hielo También está muy bueno Ese camuflaje Lástima Me hubiera tocado Ese camuflaje Me hubiera tocado En otra arma Porque realmente Esa arma No la ocupo Para nada Más bien Lo que son Snipers Escopetas No las ocupo Para nada A menos que juegue Un privado Contra mío Por pura diversión Pero realmente Para nada Vamos a abrir Uno común A ver Pues la verdad Por el momento No me ha tocado La que sí que diga Puta Ok Aventurado También se ve muy chido 106 A ver Vamos a estar aquí Uno común No me ha tocado Algo Bueno si me ha tocado Ok Por ocasión No me vale madre Y raro Ok bueno Realmente No sé que decir Realmente no sé Que debemos abrir Uno común Realmente no me ha tocado Cosas tan chido Bueno si uno con otro Como black Que está bueno Entre los gestos Y todo eso Realmente Pues ahí Legendario Este como flash Y la Royce R Que se ve muy bueno Eso sí me gustó Aunque la Royce R Bueno todavía no la tengo desbloqueada No he llegado al nivel 46 Estoy en el nivel 20 20 algo Del prestigio 4 A ver Gesto Perfecto Podría abrir O sea porque El común Mira yo creo que voy a abrir Esta vez Por esta única ocasión Voy a abrir Ya voy a acabar Este Me van a quedar 9 cryptos Ya Voy a abrir Dos raros Los comunes Ahorita no me ha tocado Una mierda Me ha tocado Ahorita ahora Si me hacen raros Obviamente si Pero hay veces Que toca luego En suministros Como esas cosas chingonas Si me hacen raros Vamos a abrir Uno raro Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Sí, 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 sí Épico Ahí está Ahí está Legendario Bien Raro Ok Me gustó Está muy Muy bueno Para la ICR Ok grabado Vamos a ver El último Ok Vamos a abrir El último O no Espera Si me da chance Ok Vamos a abrir Uno común Y me da para abrir Otro Creo que me da Si no algo malo Los cálculos Creo que me da Para otro Para otro Raro A ver Vamos a ver Que nos puede tocar Aquí Común Una mierda Una mierda Bueno la despacha La receta de visita Ok Nos quedan 34 Perfecto Ok Si me da tiempo Para abrir Otro Otro raro A ver El último Por favor Algo que me toque Por favor Una Oh Ahí está Ahí está La llave inglesa No me había tocado La llave inglesa Desde que Bueno Desde la última vez Que no había visto No había abierto Suministros Mierda El último Legendario Me tocó La llave inglesa Me trabo Perdón Aquí está La mira El clásico Amarillo Oruga Temática Cabeza Nomad Raro Ok Me tocó Algo raro Y en genario Que fue La llave inglesa 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 Perdón Aunque La verdad Me hace algo estúpido Tener la llave inglesa Se me hace algo Pendejo Pero Ahora si que el hecho De que no la había desbloqueado Pero bueno Creo que yo voy a dejar Me quedan 7 criptos A ver Ok Se me quedan 7 criptos Ya Como pueden ver Soy nivel 24 De prestigio 4 Si prestigio 4 Si prestigio 4 Ok Pero bueno Eso ha sido todo Eso ha sido todo Realmente Nos tocaron Unas cosas Ahí Chidas Pues espero que les haya gustado Realmente Como dije No me vengo sintiendo Tan bien Como para subir videos Ahorita Que ahorita Agarramos cuantas energías Para grabar algo Que es haber No suministro Ya que tenía pues Tenía pues Los criptos Los criptos Suficientes Como para ver Varios suministros Como ahorita Y pues bueno Realmente espero que les haya gustado Realmente espero que me entiendan Y pues bueno Espero que Nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau